Pero para tener todo el análisis de esta información, antes de hacer una pausa, vamos con Anuel Somoza. Alejandro, buenas noches. Varios temas importantes que comentar. En primer lugar, en México salió la inflación de la primera quincena del mes de julio. Volvió a salir ligeramente arriba de lo estimado, 0.15, se esperaba 0.12. Y la mala noticia es que esto lleva la inflación acumulada del 6.16 que estaba al 6.3. También es muy probable que en el mes de julio se vuelva a ver un impacto negativo en la inflación acumulada. Sin embargo, la buena noticia es que la inflación al productor ya empezó a ceder. Con lo cual, a lo mejor o lo más seguro, es que a partir de septiembre sí veamos que empieza a declinar la inflación para poder cerrar abajo del 6% en el mes de diciembre. En segundo lugar, Banco de México, como lo esperábamos y lo habíamos comentado aquí contigo, subió un cuarto de punto la tasa de referencia. Del 6.75 al 7%. Aquí es muy interesante porque en conferencia posterior que tuvo el secretario de Hacienda con algún medio importante, él decía que podía ser esta la última alza y que era una probabilidad el que viéramos empezar a bajar las tasas para fin de año. Ojalá, ojalá y así suceda. Yo creo que eso más va a depender de cómo se comportan las tasas en Estados Unidos que de lo que nosotros tengamos que decidir. Si la Reserva Federal en verdad sube, no una, sino dos veces la tasa a lo largo del 17, yo veo muy difícil que México la pudiera bajar. Sin embargo, si la Reserva Federal por cualquier motivo mantiene la tasa en Estados Unidos en el nivel actual, bueno, pues seguramente México pudiera empezar a considerar el reducir nuestra tasa de referencia. Más la vería yo en el 2018 que en el 2017, pero falta mucho por recorrer todavía. Esos son los comentarios. Fue un día muy interesante. El tipo de cambio mejoró con el anuncio de la tasa, pero luego volvió a cerrar en el nivel donde había aperturado sobre los niveles del 18-10. Muy buenas noches y muchas gracias. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y día Twitter, arroba sí somos a Muzi.